¡Vámonos, buena noche! Vamos a mandar un saludo Con una foto, ahorita que terminemos nos echamos todas las del mundo ¡Vámonos hoy! Anía 97 Y mira nada más Vamos a hacer que se vea como si hubiera 10 cámaras de humo Pero en realidad es el piso ¡Vámonos hoy! Omar Rojas, la voz impresionante ¡El Ingeniero Fabi! ¡Qué chulas! ¡Qué chulas! ¡Qué chulas luces, Ingeniero Fabi! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! Anía 97 Y sin tanta crema ¡Ánimo, señores! ¡Y llegó la paria, papi! ¡Súbele al pinche bollo! ¡Qué chulas luces, Símones! ¡Dimeknown! ¡Vámonos hoy! ¡Qué chulas luces, Ingeniero Fabi! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Bámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! Niña, con tu cara se tem... Y el paso del machete, ¿dónde quedó? ¡Ah! ¡No! Tus ojos solo muestran soledad La bella carmenía Huejos y labios se deshacen Mis amores gris Zapata sacan feches La panamurra Y su chulo ¡Chulo corazón! Y esté feliz con ese amor Porque siempre te falló Caricias no existieron ¡Aníma señor! No te valoro ¡Tamón! Y nos debemos provocar La pequeña piranita de Jens Y su amor es imparable ¡Mam! ¡Amoradito! ¡Mita! ¡Mia Perrao! ¡Para el chapa, sopano y pati! ¡José Luis y 07! ¡Que vamos a ver! Sin amor No puedes terminar La locura sonida Zapata sacan feches De verdad ¡Crecio 1 y 2! ¡Se haría olvidar! ¡Sia! Si mi amor No puedes terminar Así Déjame amarte ¡Ánimo señores! Te enseñaré a olvidar ¡Para el 97! ¡Para el famoso señor Su pequeña mía Viejito Pinochito Gaby N. ¡Para por! Y su amor es César ¡Tócate! Las tóxicas de España ¡Y la hermosa Céline! Y su amor Producción es el oso El pequeño Eli Somor y Alison Con el hugo Mi juanita mía ¡M Mariana Amendment! El famoso Sigue el equipance Sigue el equipance Para mi chula de chulas, mi hermosa Ojalá Yo si no estoy en la sesión acá, escucha Roti, Mari Benítez El chugui y el yo y las pajas, los muñecos de la quinta Siempre, que venga yo Omar Rojas, la voz impresionante Uno, dos y tres, Reinal otra vez Desde Pirateria, Reinalo Huacha, Zapino, Jamón y Barra El Mochijas, Benítez Pequeno y el famoso Rui Mariano Ventequen, la familia Sánchez Siempre, que venga yo Ania, desde Iztapalapa, para música La verdad, mis ojos son de nuestra soledad Bienvenidos hoy De tus labios, que te hacen de ansiedad Mi comadre se lejó Solo quiero que me ganan Que digas la verdad Que no fuiste feliz con ese amor Porque siempre te falló En la noche Las caricias no existieron Llegó el famoso No te valoro La voz impresionante Pero ahora, acompañado De su chamaco, CD9 Él es siempre Ania, no me interesa Y su amor, amor, amor Sin amor, no puedes terminar Mi hermosa, mi hermosa Déjame amarte de verdad Llegaré a olvidar Ganso Ismari Sin amor, no puedes terminar Así Déjame amarte de verdad La hermosa es mi hermosa La mano muy dulcita Siempre, para María Tócale Tócale bonito Amarcito Rojas Tócale Para mi compadre Gallo El señor Miguel Pérez El sonido llamado La Boa Santa Bárbara Allá donde también Nace el sabor Su esposa Rosita Su pequeña Barbarita El famoso Chino Dix Buenas noches Hermano del alma Conocido Rojas Y que dejan Paña, 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 paña Paña, paña, paña Paña, 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 paña Y el famoso Deja, reque, paña Deja, reque, paña Deja, reque, paña Patria 97 Porque para ser solidero Se necesita Un sentimiento y nada más Los moñacos de la quinta Debenemos apoyar La ciudad de las estrellas Vamos, papi, paña Vamos, papi, paña Vamos, papi, paña Y el famoso de los Niña Intermasional Y la voz impresionante Quiero que me digas la verdad Yo también Que me guste feliz con este amor Porque siempre tengo Sus caricias Porque no te valoró Te demostró nunca el amor Una vez que te juro Las mejores cevitas Cevitas vitre Yo quiero que tú Ese llorar ¿Y cómo está María Echona? Sin amor No terminar así Déjame amarte de verdad Te enseñaré Sin amor No puedes terminar así Déjame amarte Se llama sin amor Te enseñaré a olvidar ¡Covid TV! La hermosa Jessica Espinosa La hermosa Bichet El Pagis Amor Rojita Soñado La viesa de chatipa Y estoy ¡Dice! 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 ¡Qué impresionante! Sonido Fania 97 Sonido Fania 97